¿Cuál es la novedad ahora? De que es campeonato argentino el rally nocturno. Entonces, eso nos va a atraer gente de todo el país y bueno, estamos trabajando justamente con todo lo que es seguridad, con todo lo que es la organización en sí de la carrera, porque hacer un rally son 48 kilómetros que hay que cubrir y hay que ver los puntos donde se pueden perder. Entonces tenemos cubierto 11 puntos con 22 personas, tenemos que ver la gente de defensa civil, bomberos voluntarios, bomberos de la policía de la provincia. Estamos justamente organizando todo lo que va a ser seguridad, ¿no? Y van a venir varios, número uno, si no le chocan con carreras internacionales van a estar acá seguramente y bueno, justamente queremos brindarle a ellos que no tengan nada para decir de este evento, más con la experiencia que tengo yo que salí a correr muchas carreras, entonces sé de qué se trata. El sábado 16 a partir de las 21 va a ser la largada simbólica acá en la plaza, porque es cuando termina la misa y bueno, el padre nos dio el ok a partir de las 21 y la cronometrada es atrás de la cooperativa de Tabacalero. Calculo yo en 2015, van a estar comenzando las primeras mangas y de ahí le calculamos la punta de la Elite o la Pro en una hora 40, una hora 35 capaz que van a estar. Pero no obstante eso, las inscripciones van a estar a partir de las 10 de la mañana acá en la plaza de Perico. Va a haber una movida muy importante acá en la plaza, van a venir gente con cosas de ciclismo, le vamos a poner un poco de color de mountain bike, ¿no? La verdad que le hace falta a Jujuy cambiar la cara un poco al mountain bike, ¿no? ¿Cuál es el recorrido justamente? El recorrido son 48 kilómetros donde se larga atrás de la cooperativa y se va hacia la bodega vieja, de ahí se baja por caminos rurales hasta Central Norte y de ahí nos vamos por el canal derivador de agua hasta cerca de Catamontaña, donde llegamos hasta cerca de Ique de la Presa de la Madera. Entonces son 48 kilómetros largos y bueno, tenemos dos cruces de ruta, es por eso que estamos muy afligidos con el tema y trabajando fuertemente con el tema de seguridad.